En el video del día de hoy, Rabito, Alexi y el guapetón Capley Estaran encerrados en las tenebrosas puertas de Dor Donde deberán escapar de los horripilantes monstruos que se encuentran en este lugar Si quieres según la parte y te encanta el video No olvides dejar tu magnífico like y comentar, Dor Sin más que decir, ¡Vamos con el video! Vale chicos, hemos llegado a nuestro queridísimo hotel Donde vamos a dormir esta noche Porque pues está cayendo tremendísima lluvia Y pues yo no me voy a quedar afuera ¡Le tengo miedo a los truenos! Menos mal encontramos el hotel ¡Uy, pero no hay reseccionista! ¡Mira! ¡Estamos! ¡Ting dong! ¡Ting dong! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No hay nadie! ¡Sí! ¡Qué extraño! ¿Está vacío? Parece que algo pasa aquí, ¿eh? Mira, las maletas están tiradas ¡Sí! ¡No hay gente! ¡Qué extrañas! ¡Qué asco! No, no, no Este lugar está en puerco, lo que está en puerco Aquí está la puerta número uno y no podemos... Necesitamos una llave Ok, aquí agachamos ¡Acá está la llave! Amigo, yo creo que si llega el dependiente y te ve ahí nos regaña ¡No necesitamos una llave! ¿Por qué mira esto, papu? ¡Fua! A ver... ¿Qué pedo? ¡Qué pedo, monja, hacker! ¡Ah, su máquina! Los trucos que aprendiste en prisión son muy útiles ¡Claro, pa' creer, papu! Uno debe de estar preparado siempre Vale, pues, hotel para nosotros solos, papu A ver, vamos a continuar a ver si vemos a alguien por aquí o algo ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos a robarnos todo! ¡Mira, tengo un mechero, papu! ¡Gememos el hotel y salgámonos con todo el dinero! A ver, vamos para abajo, para el sótano, papu ¡Tenéis mucho cuidado, eh! Habitación número 4 Oye, ¿cuál es nuestra habitación? Eh, yo iba a reservar y iba a ir a la habitación 100, eh ¡Qué pedo! ¡Tenemos que pasar 100 puertas, en serio! ¡Claro! ¡Vamos por la... por la cesta! A ver... ¡Cuidadito! Oye, se está poniendo todo como muy, muy, muy turbio, ¿no? Sí, lo... me está dando un poquitito de miedo y eso que yo no soy miedoso para nada No se crean, es que tiene una infraestructura antigua ¿Qué? Amigos, las puertas están selladas Oye, esto me da mala espina Bro, que están en reparación, es por eso ¡Hay puertas con rasguños! No, 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 esto no está en reparación Esto ya lo veo muy extraño, yo creo que en vez de embarcarnos aquí, ya quiero escapar La habitación número 9 ¿Número 9? ¡Ah! ¡Ay, solo son truenos! ¡Me asustaste, sucio! ¡Ay, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! ¡Se cae yo a ese librero! ¡Amigo, amigo, amigo! Eso, eso no pudo haber sido el viento ¡No fue el viento! ¡Alguien tiró ese librero! ¡El verdad! ¡Oh, su máquina, qué miedo! ¡Qué un cuidado, papos! No, pues... Son los fantasmas, los espíritus chocarreros Pues es que hotel que calificaba 5 estrellas Pues parecía que no era 5 estrellas Bueno, yo vi las 5 estrellas, pero en negro No sé si se clasificaba algo ¡No, eso es un hotel 0 estrellas! ¡Oh, por Dios, no salía! A ver, habitación 11 ¿Habitación número 11? ¡Uh, no, no! ¡Uy, mira! ¡Hay cuadros muy turbios! ¿Qué es eso? Sí, 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 esto parece la mamá de Alexi ¡Oye! Parece la tuya, tonto ¿Qué dices? A ver, vamos a continuar Estamos en la 12 ¡Uy, tenemos que pasarnos la puerta por acá! ¡Wow, amigos, amigos, esperen, esperen! ¡Miren, miren! Tenemos que encontrar una llave, pero Esto parece una oficina O un cuarto de lujo ¡Uh, es un cuarto! A ver, ¿qué me he pegado? ¿Eh? ¡Oh, me puedo meterse de abajo en la cama! ¡Hola, papu! ¿Qué haces ahí? No sé Oye, mala la policía ¿Qué haces metiéndote debajo de la cama de un hotel? Me meto para espiar A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Ah! ¡Uy, dinero! ¡Llave! ¡Ahí está la llave, papu! ¡Vamos, vamos! ¡Continuemos, continuemos, amigos! No sé A ver, con mucho cuidado por aquí ¡Más puertas, loco! ¡Esto me recuerda a la escena de Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo, papu! ¡Ese es Scooby-Doo, no es el mismo! ¡Claro, claro! ¡Sí, sí, ese! ¡No, pues yo digo la escena donde pasan por puertas! A ver, tenemos que continuar ¡Requiza todas las habitaciones, papu! Oye, ¿y si tenemos que encontrar otra llave? O a lo mejor hay un tesoro escondido en este hotel Y por eso nadie ¡Oh! ¡Oh! Rabito tiene tremendos ganchos Gansúas aquí Que le sabe a los hackers, papu ¡Ven, ven! ¡Activamos! ¡Mira, mira, mira! ¡A su máquina! ¡Uy, yo me voy a esconder, papu! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se apagaron las luces! ¡Escondas en! ¡Parpadieron las luces! ¡Amigos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Amigos! ¿Qué era eso?! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ya quiero escapar de aquí! ¡Era peligroso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, por Dios santo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Corran por sus vidas rápido! ¡Avanse de habitación! ¡Corran! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Yo por ahí no paso, papu! ¡Esa es a mi oscuro! Bueno, yo tengo el candelabro ¡Oh, por Dios! ¡Tengo que ir adelante! ¡Venga! ¡No te pierdas, panita! ¡No te me pierdas! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Uy, tocaron la puerta! ¡Nos están tocando! ¡Ay, con cuidado aquí! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Aquí hay otra habitación! ¡Aquí más candelabro! ¡Es un monro! ¡Algo! ¡No! ¡No escuché algo! ¡Yo también! ¡Chicos! ¡Tengo que salir de acá! ¡Tengo que salir de acá! ¡Aquí hay una puerta! ¡Hay una puerta! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí hay una puerta! ¡Aquí hay una puerta! ¡Me acaba de asustar algo! ¡Oh, por Dios! ¡No, loco! ¡Qué miedo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Oh, Dios mío santo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Salimos de las habitaciones oscuras! ¡Amigos, hay monstruos en este hotel! ¡Tenemos que salir ya! ¡Sí! ¡Ya me está dando muchísimo miedo! ¡Acabo de ver algo súper extraño! ¡Me aparece en toda la pantalla! ¡Veo algo extraño! ¡Veo algo que tenemos que organizar los cuadros! ¡Mira, acá hay unas marcas! ¡Mira, por ejemplo, acá hay un cuadro largo! ¡Hay que ponerlo! ¡Hay que ponerlo! ¡Claro! ¡Esto es un puzzle! ¡Cambia todos los cuadros! ¡Aquí! ¡Y a ver! ¡El largo allá, Rabito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡A ver! ¡Uh! ¡Habitación secreta, Papu! ¡Habitación 19! A ver, ¿y esto qué es? ¡Papu, me robé este cuadro! ¿Qué pedo? ¡No, Rabito no quiere volver a la prisión o así! Pero es que debe que valer mucho, ¿eh? Entonces yo lo llevo por este caso ¡De verdad! ¡Habitación 20! ¡Es la fotito de la Mona Lisa, Papu! ¿Qué esperabas? ¡Oh! Yo creo que a los fantasmas no les gustaría que se robe su hotel ¡Fantasmas, si acaso llévense al esponjoso! ¡A ver! ¡Hola! ¡Tenemos que saquear, saquear y irnos, loco! ¡Uy, habitación 21! ¡Ya estamos cerca de nuestra habitación! ¡Uy, está parpadeando! ¡Otra vez escóndese, Papu! ¡Mira, Chabuco! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sin el chamuco se viene! ¡Viene el chamuco! ¡Haz tu máquina, loco! Estoy asustadísimo, vi al chamuco Cada vez estamos más cerca de morir en las manos de ese monstruo ¡Sí, sí, 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 es verdad! A ver, habitación 23 ¡Ay, pero porque habitaciones oscuras! ¡Correcto, correcto! ¡Corre, corre, corre! Si no lo ves, no está, si no lo ves, no está Pensar correcto es lo que hago Bueno, aquí sale a entrar la habitación 25 25 25, vale, pues ya no encontramos algo interesante Yo diría que sigamos avanzando sin mirar atrás Tienes razón, tienes razón, tienes mucha razón ¡Uy, Papu, llegamos aquí a tremenda bibliotecario aquí, bro! ¿En serio? Hay que buscar salida, esto está oscuro No veo mucho Tienen cuidado, tengan cuidado ¡Oh, una palanca! Hay una palanca ahí, jalémosla Es una puerta sellada No salió ¡Ay, loco! ¡Por bañaron las luces! ¡Escóndase! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene el chabuco! ¡Otra vez! ¡Viene, viene! ¡No, fíjate! ¡Cuidado! ¡No, hombre, loco! ¡Es que soy tremendísimo para encontrar las cosas! ¡Puerto, 31! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A ver, puerto, 31! ¡Uy! ¡Parpadió la luz! ¡Parpadió la luz! ¡Yo lo vi, tú lo viste! ¡Vive, vive en esto! ¿Qué es eso, gente? ¡Ah! ¡Ay! ¡Un ojo! ¡Es un ojo! ¡Qué pedo! ¡No me hacía un ojo en la pared! ¡No, no, no, no manches! Yo pensaba que los hoteles solo te espejaban con cámaras ¡Amigo, ¿qué hacía un ojo en la pared? ¡Ah, son varios! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Más ojos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡La habitación está demasiado oscura! ¡Cuidado, que era muy mala espina! ¡Corre, chicos! ¡Esto me está dando muchísimo miedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Son demasiados ojos en la pared! ¡¿Qué?! ¡Es verdad! ¡Papu, mira esos ojos! ¡Parecen cámara! ¡No me están espiando! ¡Amigos, esta luz! ¡Son demasiados! ¡Corre, corre, corre! ¡Por Dios! ¡No metas miedo, desgraciado! ¡Miedo, loco! ¡Pero es que esos muchos dos mirándome entran en pánico! ¡Tú solo continúas! ¡Seguro un pasillo! ¡Pasillo! ¡A ver este pasillote por aquí! ¡A lo mejor da la salida! ¡Continúen, amigos! ¡No paren! ¡Vámonos! ¡Sigamos! ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¡No manches al chaboco! ¡Es un monstruo! ¡No está siguiendo! ¡Corre! ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡No miren para atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero corran! ¡Corran! ¡Corriendo! ¡Sigan corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Son muchas fuerzas! ¡Humanos! ¡Hay manos! ¡Hay manos aquí! ¡No, no, no! ¡No me estoy quemando! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hay mascotas aquí! ¡Nooo! ¡Suscríbete al canal!